Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, ¿qué tal estáis? Estamos en otro vlog, hoy vamos a hablar de GTA VI, ¿vale? Y no sé qué título pondré, algo como algo un poco negativo porque es una posibilidad, yo no digo que esto se haya confirmado, ¿vale? Pero en el caso de que se confirme esto que voy a comentar creo que es algo de una noticia muy mala para la industria, ¿vale? Y me jode mucho que sea de GTA VI porque es un juego que yo espero muchísimo, ¿vale? Yo GTA V para mí son de los mejores juegos de... Bueno, es de los mejores juegos de historia, para mí el top mejores que he jugado en mi vida, ¿vale? Es una burrada técnica, una burrada... O sea, en todos sentidos, es increíble, ¿no? Y GTA VI, pues imaginaos lo que puede llegar a ser O sea, según dicen también gráficamente y tal va a ser como del salto de GTA V a Redemption 2 O sea, imaginaos lo que puede llegar a ser GTA VI y con todo el mundo de posibilidades, 10 años de desarrollo con el pastón que habrá detrás hay rumores de que se están gastando 2.000 millones O sea, es una... O sea, me refiero, no tiene sentido, ¿vale? O sea, según dicen, GTA VI no tiene ningún sentido Pero, pero, estoy escuchando algunas malas noticias que... Que, bueno, me hacen pensar lo peor del juego, ¿vale? Entonces, voy a comentarlas Pero bueno, fuera de eso, evidentemente tengo unas ganas increíbles, ¿vale? Vamos a empezar por lo más, digamos, pequeño y vamos comentando lo más grande al final, ¿vale? Entonces, hay varias cosas que me preocupan La primera de ellas es que varios de los directivos de Rockstar se están yendo, ¿vale? Bueno, ya esto hace un tiempo, ¿vale? Se están yendo Entonces, GTA V, por si no habéis visto noticias o lo que sea están cambiando ciertos diálogos de GTA V ciertas situaciones de GTA V, ¿vale? Suavizando un poco Ya sabéis por dónde voy un poco, ¿no? Suavizando un poco, pues, algunas cosas que decían pues, algunas burradas que decían, ¿no? Que también la esencia de GTA Gamberra pues es un poco eso, ¿no? Soltar cuatro burradas ahí y quedarte tan a gusto, ¿no? Entonces, empezaron a cambiar algunas cosas en GTA V algunas, eso, pues, frases concretas algunas situaciones concretas y tal desde que se fueron un poco los directivos de Rockstar, ¿no? Entonces, yo, según veo un poco asocio un poco la ida de esos directivos con ese cambio, ¿no? Entonces, claro, yo estoy pensando en la actualidad, pues, GTA V o sea, lo que es GTA V como tal no sé si se podría ver hoy en día con buenos ojos porque ya sabéis que la sociedad ha cambiado mucho y todas las movidas que tampoco voy a entrar mucho ahí pero, bueno, la cosa es que en GTA VI hay un rumor que me preocupa un poco, ¿vale? Que es que vamos a tener bueno, sabéis que es un protagonista hombre y mujer, ¿vale? Creo que son dos, ¿vale? Y la mujer no sabemos si son pareja si no son pareja no sabemos nada pero la mujer tiene un crío, ¿vale? Y según dicen según dicen rumores el crío va a estar en la parte jugable o sea, no va a salir solamente en cinemáticas y cosas de estas, ¿vale? Entonces con lo delicado que es un niño tanto en cine como en videojuegos ya sabéis por el tema de las muertes con no sé qué tal o sea, es muy delicado tratar con tema de niños ¿vale? Claro con ese cambio de directiva con ese cambio un poquito de tonalidad del GTA V que están como cambiando algunos aspectos con el, digamos el actual la actual sensibilidad digamos por llamarlo de alguna forma de la gente y encima me metes un niño jugable no jugable que no puedes jugar tú pero seguramente como madre podrás recoger al crío tendrás que llevar a algún sitio yo que sé alguna cosa de historia está pero claro si tú por ejemplo pongo un ejemplo tú tienes que llevar al crío a no sé dónde ¿vale? y en GTA V cuando te chocas a gran velocidad en el coche sales por la ventana volando o sea ¿vale? el personaje sale volando vas a hacer que el crío salga volando por ejemplo por la ventana o sea pienso en varias cosas de esas ¿no? o sea digo ¿cómo van a tratar el crío dentro del juego? o sea ¿cómo va a ser el trato? entonces me da un poco de miedo con todos estos cambios que al haber o sea al haber un crío de por medio también todavía se suavice más todo todo el tema del gamberrismo de GTA ¿no? mucha gente dice mira pues yo creo que va siendo hora que GTA se amolde a la actual sensibilidad digamos no sé qué bueno oye aquí para gustos culos ¿vale? o sea me refiero cada uno tiene el suyo pero yo realmente viendo los productos de hoy en día que todos siguen un poco los mismos esquemas los mismos patrones esto no se puede decir esto no se puede hacer esto no sé qué joder que GTA que es digamos lo que rompía un poco el esquema el juego que rompía un poco el esquema que venga GTA y se amolde también o sea joder es que es como que todo va hacia ahí ¿no? o sea que por lo menos dejen algunos productos un poco gamberros ¿sabes? o sea no sé y eso es para mí una mala noticia en el caso de que se confirme pero esto es una bueno esto es un comentario pequeño ¿vale? que tampoco afecta mucho al mundo de los videojuegos sería un juego más suave y ya está ¿vale? pero hay otra noticia que bueno antes de nada en diciembre viene el trailer de GTA ¿vale? o sea yo todavía recuerdo cuando fue el trailer de GTA V como en qué situación estaban los nervios que tenía con las ganas que tenía de ver ese a un día lo comentaré o cuando hagamos una reacción al trailer de GTA VI o lo que sea lo comentaré pero me acuerdo mucho de esa situación en concreto o sea me refiero es de las situaciones que jamás se me olvidaban ¿no? o sea el trailer de GTA V ¿no? y ahora con el del 6 estoy que me muero o sea estoy que me muero entonces en diciembre tenemos el trailer de GTA VI yo espero personalmente que no sea en el evento de Doritos ¿vale? o sea me refiero en el evento de Doritos no quiero GTA VI o sea yo quiero GTA VI que digan día 14 de diciembre a las 12 se publica en YouTube trailer de GTA ahí estaré ¿no? eso es lo que quiero entonces espero que no sea en el evento porque es que el evento está lleno de publicidad y tal que bueno si hace ilusión como que aparezca por ahí pero prefiero que sea aparte como un evento aparte como que la atención se centre en eso ¿no? y también por los otros juegos porque si sale GTA VI en el evento los otros juegos no van a hacer ni caso nadie o sea ni caso porque todos van a estar centrados en el GTA VI entonces por el bien digamos de GTA y por el bien de los otros juegos digamos espero que salga aparte del evento ¿vale? pero bueno tengo unas ganas de diciembre que venga el trailer increíbles ¿vale? se rumorea también que el juego saldría en 2025 eso se rumorea no lo sé a mí me da la sensación más 2024 pero bueno no creo que dejen entre el trailer y el lanzamiento no creo que dejen tanto espacio pero bueno eso ya es elucubraciones ¿vale? pero bueno vamos a a a a a donde está la amiga ¿vale? o sea aquí viene lo fuerte y lo que puede perjudicar al mundo de los videojuegos pero por completo si esto se confirma y se estandariza ¿vale? y es que GTA ¿vale? GTA VI están diciendo y esto se lleva rumoreando muchos años y bueno no rumoreando no perdón son directivos de la empresa de Rockstar que están soltando perlitas poco a poco ¿vale? entonces esto está dicho por su boca es una opinión por ahora de un directivo y tal y bla 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 pero ya está saliendo por su boca la idea ¿vale? entonces eso se puede entender eso lo dijeron hace unos años ¿vale? lo dijeron y yo digo bueno pues igual querrán poner a 85 90 o lo que sea ¿no? que también me parece mal porque van a vender el primer día GTA VI va a ser rentable ¿vale? el primer día o los primeros dos días va a ser rentable pero bueno digamos venga que quieren subir 10 euros tampoco me parece grave ¿vale? me parece grave pero no me parece digamos lo que ahora os voy a no proponer sino lo que ha propuesto él ¿no? y es que ya no es subir el precio sino que dice que hay que ajustar el precio según las horas que te da ese juego dando a entender claro GTA VI tiene que ser enorme entre el modo historia que durará 30 40 horas como el 5 o espero vamos como recorte el modo historia les pego con un bate en la cabeza pero bueno entre el modo historia y luego el GTA Online que yo creo que van a juntar el 5 con el 6 de alguna forma van a hacer como un mapa completo cambiarán la estructura yo creo que del GTA Online actual para juntarlo con doble mapa o alguna movida así ¿vale? pues es que eso puede ser un saco de horas y ¿cómo mides las horas que te da el juego? ¿vale? aquí hay dos lecturas de lo que ha dicho él hay dos lecturas diferentes la primera es que según juegas tú tantas horas te cobran tanto dinero o sea como un servicio de suscripción has jugado 100 horas te cobro 100 euros pongo un precio al azar ¿vale? has jugado 200 te cobro 200 claro si has jugado dos horas no te van a cobrar dos euros eso te lo aseguro ¿vale? eso te lo aseguro pero bueno en los que juegan 200 seguro que les cobran 200 ¿no? esa lectura es como un servicio de suscripción por horas digamos y la otra sería que de alguna forma un organismo midiese de alguna forma el juego ¿cuántas horas sería de juego? pero claro es que aquí ¿qué mides? la historia principal la historia principal con las secundarias la historia principal con las secundarias con los coleccionables historia principal con secundarias coleccionables vehículos y el online por ejemplo claro es que ¿cómo mides la duración de un juego realmente? y si es rejugable por ejemplo ¿qué mides? todas las veces que te puedes pasar el juego con distintas decisiones y no sé qué y bla 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 distintos caminos y bla 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 o sea ¿qué multiplicas? ¿la duración por 5 o por 6 o por 7? o sea es que ¿cómo mides la duración de un juego? a no ser que sea un tipo juego indie muy lineal que no tiene tampoco coleccionables simplemente es como disfrutar de la historia bla 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 y terminas 4 horitas venga esas 4 horas están muy marcadas pero en un GTA o sea yo en un GTA me lo puedo pasar en el GTA 5 en 20-30 horas en la historia te puedes pasar pero después si haces secundarias si haces bueno es que las secundarias son larguísimas incluso hay 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 una secundaria me acuerdo del triatlón o sea tenías que nadar tenías que hacer bici tenías que tal y tenías que hacerlo en un tiempo menor que no perdón ganarle a tus adversarios por todo el mapa que duraba la misión unos 30-40 minutos 30-40 minutos entre nadar hacer bici hacer correr o sea una locura de misión una locura era pasar todo el monte de los de los santos todo todo hasta la otra punta eso con bici nadando corriendo y son 40 minutos de misión ¿sabes? entonces si empiezas a sumar las secundarias igual se te van a 60-70 horas no recuerdo exactamente pero igual se te van 70-80 horas el platino estaba más o menos en 200-300 horas con el GTA Online y todo o sea ¿cuál es la duración real del juego según Rockstar las empresas o el organismo que lo mida? es que no se puede no veo viable no veo viable de esta forma entonces la única lógica la única lógica que yo le encuentro a esto ¿vale? es que se refieran a pagar el juego individual 60-70-80 bueno 80 euros seguro ¿vale? 80 pavos y al GTA Online se le añada un modelo de suscripción espero que no por horas porque sería una locura que cada ciertas horas tengas que estar pagando el juego porque sería una locura pero esas son las declaraciones que tanto dura el juego tanto debería pagar el usuario ¿no? pero claro no veo factible yo que alguien mida la duración de un juego porque es totalmente abstracto es casi no sé o sea es que no tiene sentido medir la duración de un juego de ese tipo ¿vale? porque no tiene sentido entonces lo único que se me ocurre que pueda cuajar con el negocio que tienen ellos es que saquen la campaña individual de GTA 6 por 80 pavos en el disco y a la vez tengas acceso a GTA Online pero tengas que pagar tipo pues con Blizzard y tal con World of Warcraft y tal que son no sé si 14 euros mensuales o algo así que tengas que pagar con una tasa para jugar a GTA Online ¿no? o sea se me ocurre algo así se me ocurre porque es que lo otro sería un disparate imaginaos ahora que claro Ubisoft te saca un juego Ubisoft ya sabéis que tiene una historia principal más o menos corta digamos 15 horitas o algo así ¿vale? y luego claro tienes un montón de secundarias tienes coleccionables atalayas a no sé qué bla 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 atuendos bueno un montón de cosas ¿no? entonces yo por ejemplo sí que soy de sacarme el 100% de los Assassin's Creed de los Far Cry y tal o sea los exprimo ¿no? pero una persona normal digamos pasaría la historia y se terminaría ahí entonces si un organismo te viene y te dice no es que este juego tiene una duración de 50 horas pero la gente normal lo quiere simplemente para jugar las 15 horas de campaña ¿qué le vas a cobrar? 50 horas o sea un juego de 50 horas o de 15 o sea es que no tiene ningún sentido pero como esto empieza a estandarizarse vamos se van a ir a la quiebra las empresas de cabeza de cabeza ¿vale? entonces ya digo me parece preocupante este modelo de negocio lo único que encajaría con el modelo de negocio sería que sacasen el juego individual por una parte y el GTA Online por otra ¿pero qué va a pasar con esto? que el juego individual no vendería tanto como piensan porque a pesar de que yo por ejemplo soy pro juego individual yo creo que el juego individual es lo máximo el online es donde más la gente más consume entonces si tú separas en dos productos la gente no va a comprar la campaña individual ¿vale? igual pagaría la suscripción de GTA Online pero no la campaña individual entonces yo lo que pienso es que vas a comprar el juego en un pack ¿vale? campaña y online pero para acceder al online vas a tener que tener tu suscripción o alguna movida así no sé si lo implementarán de primeras pero no creo que sean tan tontos pero yo creo que van a hacer sacar el juego tendrás el online tendrás el individual pasarán dos, tres, cuatro, cinco meses que se asienten un poco los servidores que vean cómo funciona que arreglen los fallos más gordos y todas esas movidas y a partir de ahí a mí me da miedo que empiecen con eso con el modelo ahora hay GTA Plus me parece que GTA Online Plus me parece que es un modelo de servicio de suscripción que te da ciertas ventajas pues yo creo que ese Plus subirá el precio ese servicio y será obligatorio me da la sensación ¿vale? esa es un poco a la conclusión que llego con lo que dicen y todas las movidas ¿vale? entonces bueno no sabemos qué va a pasar no lo sabemos pero esperemos esperemos por el bien del mundo de los videojuegos que no hagan ninguna burrada porque ya sabemos que GTA mueve montañas ¿vale? GTA mueve montañas y queramos o no muchos van a pasar por el aro de semejante despropósito si es el modelo de suscripción la gente se quejará pero pasará por el aro porque al final hay muchos juegos Final Fantasy XIV online por ejemplo tenemos los Warcraft tenemos o sea hay muchos juegos con modelos de suscripción y el Elder of Scroll online por ejemplo que tú compras el juego y luego tienes un modelo de suscripción bueno hay varios juegos que utilizan ese modelo de suscripción y no sería tan 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 criticado tan criticado pero me parece una burrada o sea realmente comprarte hombre a mí si me trae una campaña de 30 a 40 horas con secundarias hasta 100 horas me trae una campaña increíble yo tampoco me voy a quejar pago mis 80 euros dejo el online ahí aparte que me interesa el online jugar un poquito pero dejo ahí aparte el online y ya está ¿sabes? me parecería con un juego de 100 horas por 80 pagos de una calidad suprema yo vamos estoy que te cagas ¿vale? o sea pero si recortan mucho la campaña que me da mucho miedo porque recordad que tampoco la expansión de la campaña no la hicieron al final por centrarse en el online o sea ya saben dónde está el negocio o sea cuidado con esto cuidado con esto que me da un poco de miedo pero bueno vosotros me diréis yo estoy tengo unas ganas del trailer increíbles se va a ver espectacular se va a ver de locos o sea creo que GTA 6 va a marcar un hito histórico en cuanto a nivel de producción o sea que cualquier mundo abierto que veamos después nos va a parecer un poco una chusta ¿vale? una chusta es una mierda entonces tengo unas ganas terribles o sea no puedo decir otra cosa pero eso no quita que tenga un poco miedo de ciertas declaraciones ciertas cosas que está pasando y tal que pueden pues acarrear ciertas cosas negativas ¿no? pero bueno aquí os dejo vosotros me escribís por los comentarios que os parece a vosotros y nos vemos en la siguiente un saludito y adiós